Sí, bueno, sí, hace meses venimos organizando unas jornadas regionales de bromatología e inocuidad en alimento. Está dirigida más que todo a todos los sectores de bromatología de todos los municipios, tanto de la provincia como provincia del NOA, así que estamos a full, más que todo hoy, que mañana ya inicia esta jornada. Y bueno, en el sistema tenemos aproximadamente 150 inscriptos, así que más o menos superó mucha expectativa porque teníamos pensado que hasta 60, pero se duplicó, más del doble encima, así que estuvimos viendo que se inscribieron gente desde Jujuy hasta gente de Bariloche, así me estaban contando, que hay gente de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Chioja, y bueno, como decía, gente de Bariloche, y calculo que, bueno, no sé ahora, después se habrá en encripto de otras provincias. Así que estas jornadas son dictadas por YENAPRA, que es el Red Nacional de Protección de Alimentos, junto con Bromatología de la provincia de Catamarca y nosotros de parte de acá de la Dirección de Bromatología de la Municipal de Santa María. Estas jornadas inician mañana a partir de las 10 de la mañana hasta el mediodía, luego paramos por un almuerzo y continúan a las 2 de la tarde, 2 y media, y continúan de nuevo con esta jornada hasta las 5 y media de la tarde. Después del día miércoles volvemos de nuevo a las 9 de la mañana, donde se hace un acto inaugural ya con presencia de distintas autoridades, de diferentes entidades institucionales, y bueno, continúan las series de 9 a 9 y media, y luego continúan las jornadas con los temas que ya están estipulados hasta las 3 y media de la tarde, donde se va a hacer el cierre de la jornada, conclusión. En esta jornada va a haber talleres, también dedicadas el día miércoles, más que todo se va a ser dedicadas para las ferias, para los productores feriantes, donde se va a hablar de manipulación de alimentos, alimentos seguros en ferias, estrategia de trabajo para disminuir riesgos de ETAs, que son las enfermedades transmitidas por alimentos, también se va a hablar del tema del control de alimentos, en lo cual nosotros, cada institución o sector de dermatología, está dedicado a trabajar sobre ello, así que como para unificar criterios de trabajo y poder estandarizar los procedimientos, para que todos tengamos el mismo procedimiento y no haya subjetividades como para poder dudar sobre nuestro trabajo. Así que, muy importante este curso, porque sería, primero se habló que iba a ser a nivel municipal, después regional y ahora está, como sería a nivel nacional, ya que vienen de otras provincias. Bueno, ¿a dónde se va a realizar esto? Esto va a ser realizado en el gran portal de la Estación de Servicios Refinos, así que, ahí elegimos ese lugar como para tener una playa de estación más amplia, también vamos a poner una carpa para parte del patio del lado del río, donde está ese verde, una carpa, y va a estar trabajando la gente de gastronomía del centro de formación, ellos van a estar con el tema de los alimentos, la preparación, la colaboración de ellos, así que también aprovecho la oportunidad para saludarlos, a cargo de David Ávalo, él es el que organiza todo el grupo gastronómico, en lo cual el municipio le ofrece todos los insumos, todas las materias primas para el preparado de todos estos alimentos. Bien. Bueno, ¿qué se espera de estas jornadas? Se espera que salga de la mejor manera, en primero, en principal, luego tratar de entenderlo, que esto es para coordinar todo el equipo de trabajo de la región, más que todo del NOA, para poder ver todos los movimientos que cada, el que lleva alimento, que lleva de una provincia a otra, de una región a otra, pueda estar, seguir como control. Bueno, o sea, ver todos los movimientos y poder tratar de que el alimento siempre se mantenga en seguro, en donde se encuentra, en la fábrica, en el transporte, en un local, lugar de expendio, y también en la feria.